El día de hoy Evo Morales llegó hasta la segunda feria nacional del Tambaqui organizado por la central 13 de junio, esto fue en el municipio de Puerto Biorro. Vamos a ver pasajes, pues cómo fue el recorrido de Evo Morales por los diversos stands donde probó un poco de todo. Retornamos con la información, estamos visitando lo que es la feria en la central Ayopaya, el sindicato Villazón, pescado al horno y una variedad de jugos tropicales. El presidente, la coordinadora de las federaciones Evo Morales Aima, comparte este momento con las bases, con los afiliados, sindicato Villazón y una de las especialidades que, bueno, se han organizado ellos para poder organizar ellos, para poder hacer la degustación de diferentes platos y compartir también parte de lo que es su producción. Como por ejemplo, acá el sindicato Independencia tienen banano de exportación. Vas a escuchar parte de los hermanos. Hermanos hermanos presidente, sí, muchas gracias a los medios de prensa. Aquí estamos exponiendo todo el potencial agrario que tenemos aparte de lo que es el Tambaqui. Tenemos ya lo que es la exportación de banano a la Argentina. Generamos empleos a nivel nacional e internacional. Pues hasta ahora por lo menos hemos tenido exportaciones bajo toneladas métricas, por lo menos estamos hablando de 22 mil a nivel sindicato no más. Como Central Nueva Esperanza estamos ya más o menos medio millón de toneladas. No, estamos... Rubén Sánchez, Central Nueva Esperanza. Así hemos compartido parte del testimonio también de uno de los afiliados que nos ha explicado parte de lo que se produce en el sindicato Independencia. También acompaña a la ejecutiva de la Federación Cardasco Tropical, lo propio Gastón Ledesma, también como ejecutivo, secretario ejecutivo, que reciben el cariño en esta ocasión. Estamos compartiendo esta transmisión en directo para conocer parte de lo que es la producción, la vocación productiva en este caso en el municipio de Puerto Villarruel, en el trópico de Cochabamba. Aprovechan para tomarse imágenes que quedan para el recuerdo, en su calidad de presidente, la coordinadora de las seis federaciones, Evo Morales Aima, y las fotografías que quedan. Estoy con el alcalde, Limber Cosío, alcalde, mostrando parte de la producción, y qué mejor hacerlo a través de estas ferias. Sí, muchas gracias, un saludo a nuestra audiencia. Evidentemente estamos en la segunda feria nacional del Tambaquí, pero también como trópico siempre demostrando la variedad y la diversidad de nuestras frutas tropicales, en ese sentido también agradecidos por la visita del hermano presidente Evo y nuestros ejecutivos, todos. Yo creo que a través de estas ferias también reactivamos nuestra economía, hacemos esa demostración, esa exposición de nuestro Tambaquí en sus diferentes presentaciones. Yo creo que la mejor manera de promocionar nuestro Tambaquí es a través de las ferias. Alcalde, ¿qué mensaje podemos dar a las autoridades, a pesar de que no hay muchos proyectos, muchas obras, pero el trópico siempre está impulsando con ese espíritu solidario, apostando siempre por mejorar lo que es esta vocación productiva? Yo creo que sí, hay que seguir produciendo, hay que dar sostenibilidad a nuestros cultivos, pero principalmente también la reflexión en el tema de la sequía, el tema de la escasez de agua. Yo creo que como trópico también hay que siempre, trópico también hay que siempre hacer la reforestación, hay que parar lo que es la contaminación también, pero sobre todo el chaqueo indiscriminado debemos ya manejar de mucha mejor responsable. Pero por otro lado, trópico siempre hemos sido solidarios, ya creo que muy pronto nos vamos a organizar para también llevarnos la fruta a los diferentes departamentos, sobre todo a los departamentos que están sufriendo con muchas, aquí el altiplano boliviano, ahí vamos a llevar nuestras frutas, el banano, naranja, piña, entonces yo creo que como solidarios, como trópico, pero también siempre con nuestra revolución, a la cabeza del hermano Evo Morales. Afuera nos conocen como zona productora, directamente nos dicen cocaleros, pero sin embargo tenemos una variedad de producción. No, sin duda no, siempre la derecha nos ha atacado con el tema de la coca, con el tema del narcotráfico, pero sin embargo como región somos un paraíso, donde produce cualquier cantidad de frutas, cualquier cantidad de productos, que también como trópico garantizamos la seguridad alimentaria al país durante todos nuestros productos, pero sí somos solidarios y que vamos a llevar también nuestras frutas a los diferentes departamentos. Gracias. Hemos escuchado las palabras del Invercorsio, es el alcalde del municipio de Puerto Villarreal, que también viene acompañando al presidente, la coordinadora de las federaciones, Evo Morales Aima, están también dirigentes por ese otro lado, aquí con el representante de los piscicultores, Edwin, bueno, ¿qué mejor hacer a través de estas ferias para mostrar lo que es el trópico en sí, la producción en diferentes ámbitos? Bueno, estas actividades feriales es para mostrar, para exponer como una vitrina lo que tenemos como trópico de Cochabamba, y una de las potencialidades productivas es el tambaquí, porque ya a nivel nacional nos conocen, trópico de Cochabamba como capital productora de carne de pescado, y abastecemos a gran parte de Bolivia. Entonces, esta segunda versión de la Feria Nacional del Tambaquí se desarrolla en este distrito, distrito 1 Ayopaya, la zona de Trinitario, y realmente nos sentimos muy contentos, porque se muestra realmente lo que estamos produciendo, nuestros dirigentes y autoridades están aquí acompañando, y claro, para evidenciar, para verificar, y la prensa para poder mostrar esta variedad de lo que tenemos en el caso del tambaquí. Entonces, hemos visto que se ha ido porcionando el tambaquí en lo que respecta también a nivel del trópico, en sus diferentes platos que vamos preparando, y claro, con la carne del tambaquí Israel. Bueno, gracias, Erwin. Vamos a escuchar parte de los testimonios aquí de las hermanas. Hermana, ¿cómo se siente de poder recibir a Evo Morales, el expresidente y líder nacional del Masipetú? Estoy alegre. Alegre más alegre, porque a él, en personal, lo he visto y abrazado. Tiene que volver a ser candidato a presidente. Sí, sí, ahora uno más tiene que ir trabajando, con ayuda de Dios, ya, hasta luego. Vamos a seguir recorriendo por más de los stands, por este otro lado también está parte de lo que es la producción de fruta de temporada, con por lo tanto tenemos sandía, vamos a más acercarnos donde están las autoridades, en este recorrido que venimos haciendo. Es una variedad de preparaciones que tiene por aquí, por ejemplo, tenemos tambaquí, la secretaria ejecutiva de la Federación Cardasco. Compañera, Cintia Soto, aprovechamos estos momentitos. El trópico es esto, y qué mejor hacerlo mostrando a través de estas ferias. Así es, la verdad estamos aquí sorprendidos, ¿no? De la segunda versión de la Feria del Zambaquí. La verdad es emocionante ver que nuestros afiliados también se dediquen al área de piscicultura, y a la vez demostrando la degustación de la piscicultura, en la cual estamos aquí en el área de gastronomía, degustando varias variedades de platos, que se realizan a través de la producción del pescado tambaquí. Y la verdad, esto demuestra la potencialidad de producción que tiene el trópico de Cochabamba. en diferentes derivados, y como ahora estamos viendo, es en la producción de piscicultura. Y en ello, miren, ahora mismo estamos degustando el chichazón del pescado de tambaquí. Ya hemos degustado desde la misma manera, al horno, a la patrilla, también de la misma manera en hamburguesa, ¿no? Han hecho la demostración. Y de esto es donde el trópico de Cochabamba potencializa y demuestra la alta potencialidad de producción que nosotros tenemos como trópico de Cochabamba. Muchas gracias, hermano. Voy a conversar con Omar Claros, también ex-dirigente, hoy cumpliendo su rol en la gobernación de Cochabamba, apoyando la actividad productiva. No, 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 el trópico es esto, ¿no? Si qué mejor nuestros hermanos se organizan. No, no es la primera vez, ¿no? Siempre lo vienen haciendo en las centrales para mostrar lo que es estos elementos que, sin lugar a dudas, también garantizan la seguridad alimentaria. Primero, un saludo a las seis personas del trópico de Cochabamba, nuestros radios Causachón Coca, un radio de lucha, de batalla, en los momentos difíciles, pero también, segundo, agradecer, ¿no?, esta segunda versión Feria Nacional de Tambaquí. Es muy importante, porque el futuro de Cochabamba es potencia productiva, es el trópico de Cochabamba. También quiero felicitar a nuestros productores, a los piscicultores, y también a los del compañero, nuestro hermano Evo, y también presidente de las seis personas, que se han hecho grandes políticas. Las políticas que se han dado, es importante, pensando en el futuro. Quiero decir, al trópico de Cochabamba, nosotros también desde el gobierno departamental, siempre estamos, la asistencia técnica, el control de calidad, de la producción del trópico de Tambaquí, del trópico de Cochabamba, para toda Bolivia, a nivel internacional, tenemos la idea siempre, como gobierno departamental, también el año pasado, iniciativa de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, tenemos una ley capital de Tambaquí, trópico de Cochabamba, y por eso queremos decir, vamos a seguir trabajando, pero también quiero decir, al gobierno nacional, él debería hacer las políticas, como estamos pasando, no solo en Bolivia, a nivel internacional, por ejemplo, la sequía está afectando, cambio climático, por ejemplo, en Cono Sur, Valle, Metropolitana y Región Andilá, están momentos difíciles, pero en el trópico de Cochabamba, tenemos todavía agua, agua es vida, por eso esas políticas, desde políticas, desde el gobierno municipal, departamental, nacional, esas políticas tenemos que implementar, quiero decir al gobierno nacional, en vez de que nos dile de todo, de marco traficante, el trópico de Cochabamba, es la cuna de la revolución democrática, cultural, por eso que, si alguien ministro quiere atacar, yo quiero decir, primero tiene que saber luchar del trópico de Cochabamba, eso es importante, de todo nos tilda, que el trópico de Cochabamba, de marco traficante, por eso quiero decir, el trópico es un paraíso, el trópico también es, por ejemplo, el turismo cultural, y también tema productivo, es una potencia, por eso quiero decir, que el gobierno, es de flexiones, y siempre, él debería hacer las políticas, que nuestro hermano Evo, la planta piscícula, quien implementó, nuestro hermano Evo, quien implementó doble vía, hasta ahora los doble vía se ha hecho, por eso el tema productivo es amplio, la agua, puentes, caminos, es tema productivo, por eso quiero decir, como gobierno departamento, siempre bajo una coordinación con nuestro municipio, lo estamos haciendo, y eso es un trabajo, quiero decir, de esta feria, es para promocionar, nuestros hermanos de Tambaquí, porque el plato, es típico, y también es importante, la carne más sano, para salud, y por eso quiero decir, vamos a seguir nosotros, como gobierno departamental, bajo una coordinación con nuestro piscicultor, productor, la seis federaciones del trópico, con fuerza, y siempre para promocionar, no solo estas ferias, en diferentes municipios, departamentos nacionales, y es muy importante, a nivel latinoamérica, a nivel mundo, para demostrar esa fuerza, la cuna de la revolución, la democracia cultural, vamos a seguir, por eso quiero decir, la lucha continúa, con mucha unidad, 2025, 30, nuestro gran líder, por eso nuestro gran líder, nos ha dado dignidad, soberanía, a todos bolivianos, antes era, cero de coca, cero cocaleros, los gringos, los pisoteados, pero ahora, es diferente para seguir, por eso, por eso la lucha, va con la unidad, con la fuerza, la conciencia del pueblo, a todos los bolivianos, bolivianos, hombres, mujeres, muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias. Hemos escuchado a Omar Claros, que también, hoy, desde la gobernación de Cochabamba, viene apoyando, en diferentes rubros, en el ámbito productivo, como ex dirigente, también, del trópico, cochabambino, el hermano Evo Morales, aprovecha en degustar, un juguito de coco, acompañado de un chicharrón, de tamba aquí, vamos a seguir, con este recolhido, compartiendo, lo que es, parte del trópico, de Cochabamba, y el saludo, con los dirigentes de base, también, que en este momento, muchos de ellos, aprovechan, para poderlos saludar, y acompañar, así de esta manera, nosotros reflejamos, también, lo que son las ferias, en el trópico, de Cochabamba, por este otro lado, nos acomodamos, aprovechan, para hacerse, unas soquitos, aprovechan mucho, para poderlos saludar, acercarse, y estas imágenes, que quedan, para los recuerdos, amigos oyentes, ese encuentro, con los niños, y demás, por este otro lado, también, vas a tomar, algunas imágenes, para que, después, puedan compartirlo, en la radio, y las empresas, que están a cargo, de dar soluciones, nutricionales, a la crianza de peces, también, tienen su stand, como por ejemplo, tenemos a, Comeder Plus, Nutrición y Sanidad, alimentos balanceados, todos, todo en relación, a lo que es, la crianza, de peces, en el trópico de Cochabamba, por este otro lado, tenemos más, más comidas, más alimentos, que también se comparten, otro de los platos, que lo invitan, al presidente, la coordinadora, de las elecciones, un tambaqui, bien preparadito, ahí, con su arroz, arroz del trópico, su yuca, su juguito tropical, también, todo, todo, en realidad, producción del trópico, de Cochabamba, así vamos, cerrando, este, con los oyentes, mostrándoles, haciendo la invitación, para que puedan venir, hasta la central, 13 de junio, donde se lleva adelante, la segunda feria nacional, del tambaqui, en la población, bueno, si, estamos en una, de las poblaciones, población de Trinitario, 1 del municipio, de Puerto Villarreal.